Siempre visito las universidades en la provincia, estamos discutiendo presupuesto, quería saber si estaban bien contenidos, cuáles son las necesidades, cómo vienen llevando el regreso a la presencialidad, cuáles son los aprendizajes de la virtualidad, en fin, una simple charla para ver cómo están las cosas, venimos de recorrida, ahora voy a ver empresarios, luego sindicatos, finalmente la militancia. Es justamente el tema del presupuesto, cómo se visualiza, cómo es el tratamiento, cuáles son las expectativas. Bueno, las expectativas es que de nuevo la educación tenga un espacio preponderante en el presupuesto, todavía no hemos iniciado la discusión, creo que la semana que viene o la siguiente empezaremos con el tema, bueno, hay una parte importante de recursos que se han puesto para la virtualidad y para recomponer esa zona de la educación, que me parece que ahora lo que viene es una evaluación, porque yo creo que hay mucho de lo que ocurrió en la pandemia que hay que dejar atrás, pero muchas experiencias son positivas y hay que tomarlas. Además de estas circunstancias en particular, ¿cómo ve el sistema universitario nacional? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes o los temas más importantes para tratar? Mirá, el sistema universitario resistió bien la pandemia, me parece que el tema de la conectividad es un tema central, el Ministerio de Educación está desarrollando la plataforma Juan Amanso, en general nuestras universidades ya estaban preparadas, quizá lo que necesitábamos era equipamiento para los docentes y para los estudiantes, eso fue algo que se estuvo haciendo todo este periodo, lo importante es ahora ir retomando la presencialidad y viendo, me parece que hay cosas de la virtualidad que van a quedar porque hay clases magistrales que se pueden grabar y no necesitamos que los chicos tengan que venir a la universidad, sabemos que eso es muy costoso, así que yo creo que los desafíos para adelante tienen que ver con que desarrollemos mucho más la conectividad porque hoy va a ser la clave de acceso para el resto de los servicios, incluso para hacer trámites burocráticos en el Estado es necesaria la virtualidad, así que vamos a seguir desarrollándola. Por último nos decía que va a seguir con una serie de recorridas por distintos lugares de la ciudad, ¿cómo ve el desarrollo de la campaña a muy poquitos días de las elecciones? Bueno, ha sido una campaña difícil, recién ahora se está abriendo un poco más a la participación y va tomando un color parecido a lo que habitualmente estábamos acostumbrados. A nosotros no nos fue bien el lapazo, así que hemos hecho una evaluación, hemos estado charlando, modificando, me parece que hay cosas para corregir, se empiezan a notar en la macroeconomía los números favorables, pero eso todavía no llega a la mesa de los cordobeses y la cordobesa, si sabemos que el impacto real es cuando vos lo podés notar en tu propia economía. Estamos en ese camino, yo creo que este año vamos a tener una buena temporada y ojalá que lentamente podamos ir retomando el rumbo. Para nosotros la elección del 14 es muy importante sin ninguna duda, pero mucho más importante es que podamos cumplir con nuestras promesas de campaña que finalmente por la pandemia prácticamente no hemos podido hacerlo y esperamos lograrlo en estos dos años.